Hola amigos de Capitalino, ¿cómo están? Soy Brian Ortiz y miren a esta belleza que nos está acompañando. Elisa Gould, bienvenida al Capitalino, ¿cómo estás? Gracias, pues súper bien, la verdad, o sea, la Hospitalidad de México me está sorprendiendo muchísimo y pues estamos acá, o sea, cerca ya del ángel de la independencia. Icónico. Icónico y verapresenta, gracias por haberme traído aquí y hacerme descubrir algo más de México. Ahorita damos un paseíto por ahí, ¿Italiana? Italiana pura, mamma mía. Italiana pura, pero habla cinco idiomas, español, inglés, francés, portugués e italiano? Sí. ¿Tiene dos más por ahí? No, sí, tengo dos más, pero realmente es como que si realmente no lo leo, no lo hablo, no lo escribo y no lo canto, digo, no es todavía un idioma. No es al cien. No es al cien, pero sí, entiendo, entiendo. ¿Ahí qué hacemos los que a duras penas hablamos el español machucaíto? Qué humillación. No, hicimos que también es como un idioma muy internacional y entonces por mí, o sea, la gente ya que habla un idioma y bien y que se sabe bien expresar es importante. Luego hay otros idiomas, el idioma del amor o en Italia el idioma de las manos, como cuando haces cositas, nos entendemos, aunque no hablamos. Pero creo que aquí en Latinoamérica es más en la cara, los gestos de las caras que las manos. Sí, es verdad. Mira, así es como en Colombia, es como con la boca, con la boca. Para señalar. Y en México, él sí es como con el dedo. Ah, pero ya está preparada, ya sabe. Elisa, Ciudad de México, una mujer súper preparada, empresaria, modelo, tiktoker o creadora de contenido, cantante. ¿Cuántas horas tiene tu día? ¿Cómo haces para hacer todo eso en un solo día? Realmente a veces las personas me dicen, pero tú nunca duermes. Y yo digo, porque a cualquier hora contestas y a cualquier hora estás en cualquier lado y al final, o sea, y digo, amor es solamente cuestión de costumbre. Esta belleza que ven acá con cara angelical no es tan tierna. ¿Cómo que no? ¿No? ¿Por qué? Yo tengo un dático por ahí que le partió la cabeza o le tiró una piedra, le lanzó una piedra a un primito por celosa. ¿Por qué? A ver, yo no estoy celosa, o sea, yo mi pareja, o sea, no soy celosa. Pero ahora que me hace acordar, pues, y te conté antes, es que me había pasado que estábamos en la playa y obviamente mi primo era mi primo cercano y para mí la familia es muy importante. Y vi que estaba hablando con una chica y no me hacía bola. Y entonces, por celo, tomé una piedrita, o sea, bastante grande, y ¡pam!, se la tiré en la cabeza y ahí como... Y todavía se la acuerda y todavía cada vez, o sea, me lo cuenta y yo como... Me espantaste a la novia. O era ella o era la prima cual de las dos. Y eso no es todo. ¿Cómo así que perdí un año en el colegio? Sí, perdí un año, la verdad. Bueno, pero sabemos que Einstein igual, o sea, no ha hecho la escuela. No, fue que... Siempre hay un ejemplo a seguir. Siempre. Y positivo, o sea, realmente no es por falta de estudio ni por falta de algo, fue por falta de... Hicimos... No, no fue por falta de nada, fue por coqueta, más bien. No, realmente, o sea, yo iba a la escuela, obviamente era una escuela de arte y para mí sentirme como bien artista, era también llevar como una actitud y un outfit, o sea, que se pegaba a como yo me sentía y obviamente iba como bien rubia, platino, con el make-up muy fuerte y tenía siempre este pintalabio tan rojo, muy llamativo. Y entonces, pues una vez, estaba ahí hablando con el profesor y dice, ha hecho un comento, como en plan, es que yo quería ir al baño y él, ah, no, tal, y de repente soltó una diciendo, y es que con este pintalabio rojo, o sea, apareces una... Y ahí se levantó mi novio, que yo tenía en clase, en la misma clase estaba con mi novio, y ahí fue, o sea, el desastre total, y al final perdimos nosotros, porque, claro. No es celosa, pero tenía el novio en el mismo salón. Quiero que aclaremos la vestimenta, que hablábamos antes de empezar la grabación, que la ropa es lo de menos, lo que importa es lo que hay por dentro. Además, porque le preguntaba qué ritual de belleza tenía y me decía, ninguno, con que me acueste tranquila, escuchar buena vibra, uno brilla. Y es totalmente cierto, pero en esta ocasión, el motivo es otro, que yo de ti estaría llorando todavía en el hotel. ¿Qué pasó con esa maleta donde iba media vida de Elisa? Pues no, es que al final, o sea, a veces la vida es como que te da todo súper mal, o sea, pierdes maletas y más, o sea, realmente tenía que salir el álbum y el álbum no lo, no sé por qué no salió por por algo y, o sea, que no estaba dentro de las redes y todo, y yo estaba ya acá diciendo, será que el viernes 17 ya lleva mal, y yo que pensaba, o sea, y te lo juro, dice a Manu, que va, está bien, es un número como otro, un, 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 no, no, el viernes 17, a mí me pasan algunas cosas, o sea, lo demás no sé, pero no soy, exacto, no, es que nosotros en Italia es el 17, el viernes 17, pero, o sea, yo no creo nada en esas cosas, pero a veces pueden pasar cosas malas. Es súper teciosa. No, no, para nada, pero, o sea, te pasa todo en un día y ahí, pues, se pone a pensar, se pone a pensar, pero igual digo, o sea, realmente no hay cosas, porque a veces como que te puedes vestir como sea, con tantas cosas de marcas, tanto dinero arriba, y tu actitud es pésima, y para mí, o sea, no hay nada mejor que ser una persona, o sea, realmente es como tú eres, no lo que llevas afuera. Hablemos de Aprodita, EP nuevo de Elisa Gould. Exacto, a ver, es como un EP con siete canciones, y o sea, casi parece un álbum, y quería sacar mi primer EP, justamente en esta temporada, que ya me sentí como bien pronta a lanzar todas las canciones que he trabajado con los mejores productores, con los mejores, o sea, realmente songwriter, hay gente muy valiente y, o sea, muy buena en todos mis proyectos, sobre todo, o sea, vi como todo el mundo me estaba ayudando, y creo que sí, pude como juntar varias canciones, y al fin y al cabo, digo, de todas estas canciones, o sea, lo que me da, es como una mujer fuerte, poderosa, fuerte, belleza, sensual y todo, necesito algo fuerte para representar todas estas mujeres, y ahí me salió la idea de la DEA, de la DEA de Afrodita, de la IDEA de Afrodita, pero en estos momentos se estaba promocionando una canción en particular. Exacto, la canción para mí, o sea, ¿cómo se llama? Zafadiña. Zafadiña, que es portugués, pero tiene dos significados, algo así? Bueno, es una frase, o sea, es una palabrita típica que se utiliza mucho en Brasil, y pues es como una mujer muy picante, muy como, como cohetona, picarona. Exacto, exacto, es muy libertina, o sea, que es lo que le surge en la cabeza, lo hace, o sea, sin tanta, ¿sabes? Sin tanta planeación, sin tanto pensar. Exacto. ¿En dónde fue grabado el video de la canción? A ver, el video de la canción Zafadiña, es obviamente grabado en Italia, y obviamente demuestra todas las fuerzas de las mujeres, o sea, con varios sentidos, y es muy como un video muy pop, mientras el otro video que tengo siempre del EP, ahí sí que fue, o sea, para mí lograr, le hicimos para mí algo que lo deseaba tanto, trabajar... Un sueño cumplido. Sí, trabajar con, obviamente, el registro de Rihanna y de Miley Cyrus, y que se ha ganado muchísimos premios, y obviamente me lo traí hasta Tulum, y obviamente es un video espectacular, que estoy en la playa, en un hotel, muy así, típico de Tulum, muy buen bien, le hicimos, sí, el Tulum Bay. Elisa, ¿qué viene para tu carrera a corto plazo? A ver, yo creo que, por mi carrera a corto plazo, o sea, yo creo que van a ser dos éxitos mundiales, estos dos, o sea, tanto en la noche como Zafadiña. Luego también me gustaría terminar de trabajar con algunos productores, tipo Ul Nene, que estaba empezando a trabajar con él en Roma, y se va a llegar a un proyecto muy, muy grande. Y también, o sea, ya cambiar como perspectiva, si no tanto en el reggaeton, sino más como la misma cadenza que está tomando Karol G. Elisa, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en El Capitalino, en donde pueden escuchar tu música, cómo apareces en redes sociales, y por favor, una invitación para que te sigan. Claro, bueno, me invita a todos, en Spotify me podéis encontrar como Elisa Gold, y obviamente en todas las redes TikTok, YouTube, y Instagram, siempre voy a poner todos los días cositas nuevas. Elisa, muchas gracias. Por favor, capitalino. Chao.